Vamos a referirnos al ilustrador Aquino, que se enojó y pidió que le sacaran el pañuelo celeste a su personaje, a Mafalda, justamente porque él no autorizó su uso, ni tampoco porque refleja su posición frente al tema. Esto fue, obviamente, el tema que hoy lo abordan no solamente los medios locales, porque está aquí, porque es mendocino, sino también a nivel nacional, ¿no? Todos los portales se hacen eco de estas palabras que dijo Aquino tras esta ilustración. Hubo un comunicado de la misma familia, de la propia familia de Aquino, te lo leo textual, en un comunicado, el gran ilustrador asegura que no autorizó su uso y que no refleja su posición, la Mafalda, con el pañuelo celeste. Siempre he acompañado las causas de derechos humanos en general y la de los derechos humanos de las mujeres en particular, a quienes les deseo suerte en sus reivindicaciones. De esta manera, Aquino se enojó, pidió que le saquen el pañuelo celeste a Mafalda.